Siete, veintidós minutos. Y a esta hora también les contamos mucha atención de un duro pronunciamiento que acaba de hacer la alcaldesa Claudia López. Azucena Lieva nos amplía la información. ¿Qué dijo la alcaldesa de Bogotá, Azucena? Mónica, sí, durante un foro con congresistas sobre la gestión del COVID-19, la alcaldesa le cerró la puerta a la reapertura de iglesias y templos en Bogotá. Dijo que sería quinientas veces peor que el día sin IVA. Esto fue lo que dijo la alcaldesa. Lo de las iglesias es insólito. Es una decisión que no tiene el menor sentido epidemiológico. Es peor que el día sin IVA, quinientas veces, hecha por absoluto lobo y político. Y no hay la menor probabilidad de permitir esa apertura en Bogotá, por lo menos en el corto plazo, bajo ninguna circunstancia, pues ni en julio ni en agosto. La menor, la menor. Por fortuna, el ministro de Salud está de acuerdo conmigo. Él me dijo, no, eso son cosas como los municipios son diferentes, hay unos que no tienen contagio, no están en la situación de Bogotá, era pensando en ellos.